Hoy en la Superstraight de la Lucha Libre Sábado, Lightning y Chicano se unen para enfrentarse También en acción el campeón universal intelecto 5 estrellas choca ante Carlito Caribbean Cool También tenemos lo que está pasando en WWC y lo que está pasando conduce esta noche a Lockout Cierre de temporada Pepín Cestero de Bayamón a las 8 de la noche Bueno y que forma de comenzar este programa Michael, sillazo, choque de trenes gigantes aquí Abel Durán, estamos aquí en directo desde el otro mundo, lucha en progreso por los campeonatos mundiales en pareja de la WWC La artillería ilegal, el Grand Slam de Puerto Rico bañado en sangre, Chicano, el mudo que habla con los puños También bañado en sangre, Lightning, cortesía de quien? De las torres del terror, del poder, del dolor De los gigantes de WWC y esos son el dragón Neon y la máquina de destrucción Black Payne Bueno a pocas horas de Lockout de la cierre de temporada los queremos ver hoy En la Pepín Cestero Michael de Bayamón llega temprano, los boletos van a comenzar a venderse desde temprano Y ahí vemos un gigante Neon introduciendo a la brava a Chicano Rin Oye Abel y hablando de vender boletos, los de Euphoria se están vendiendo como pan caliente mi hermano Y están disponibles en Rating Mini Market y hoy esta noche la Pepín Cestero de Bayamón en Lockout También estará a la venta, sábado 20 de enero, Pepín Cestero de Bayamón Neon causando estragos como Huracán categoría 5 sobre el cuerpo de Chicano Ahí ejerce presión Michael, el gigante Neon sobre Chicano Vemos ahora castigando a Lining, el gigante también por otra parte Son dos gigantes Michael Son dos gigantes las toneladas en este cuadrilátero Yo no sé cómo este cuadrilátero aguanta el peso de estos dos hombres Y oye, Lining es ancho, Lining es alto, Chicano también y se ven diminutos al lado de estas dos bestias Sigue castigando Black Payne, ahí a Chicano por otra parte Neon también hace lo propio con Lining, una patada Lleguen temprano los boletos, van a estar Michael, vamos a celebrar la Navidad esta noche en Bayamón Y de hecho, licenciada Ciamara, Román, abogada y notaria Casos de familia civil, criminal, herencia, declaraciones juradas Para más información, comunícate al 939-286-0005 En la calle Pablo Casals, número 7 en Mayagüez y en Maricao Y quien va a necesitar un abogado después de esto Son las torres del terror Porque yo pensaba que iba a ocurrir una escena de crimen Con lo que están haciendo Pero Lining y Chicano no se dejan Despierta el mudo, que habla con los puños Y el Grand Slam golpeando a la bestia A la máquina de destrucción Black Payne Y va a ver María, papá Choque de trenes Y qué accidente Terremoto 7.1 Epicentro Moca, Puerto Rico Caen las dos torres El Chicano El Grand Slam Vámonos con el Swanton No, hermosa plancha Cuéntale a Mil Windy Uno, dos y tres Efectivamente Señoras y señores Siguen siendo sus campeones mundiales en parejas De la WC Chicano y Lightning La artillería ilegal Quienes hoy en Bayamón Tienen un compromiso sumamente importante A ver Porque van a estar enfrentándose a dos viejos conocidos A dos conocidos con quien derramaron sangre A quienes le quitaron los títulos A quienes le espetaron vidrios de espalda Al hambre de púas y todo el mundo Hoy nosotros ganamos ser los primeros retadores del campeonato mundial en pareja Y lo vamos a cobrar ahora Árbitro Suena la campana Le han lanzado un reto Michael Ahí inmediatamente a Chicano Y también a Lightning Y han comenzado a castigarlo Y ahí han comenzado como bombero apagando incendios Y vienen los dos ratones del nuevo orden Lo que no se lo comen No puedo decir el resto Estos son dos tráfalas, dos basuras Y traduciendo lo que dijo David Guevara Lo que dijo fue que van por los títulos en pareja Y la lucha la quieren ahora Los primeros contendientes, papá Oportunistas como ellos Solo doble DDT de JP David Guevara Y esto me sabe horrible No puede ser Uno Dos Tenemos campeones Gracias Dios mío No No Yo no puedo Lightning Lightning está reviviendo a Bell Mira esa fortaleza a Bell Ahí ha comenzado a buscar ese segundo aire Michael Sigue castigando Parte de la seguridad Y ahí está Mientras más le pega Más se está enfureciendo Y yo creo que la seguridad puede llegar esta noche Como los campeones mundiales en pareja Al Apepín se estere en Bayamón Para loca O llegue temprano Boletos a la venta Desde las 3 de la tarde Hoy en Apepín Champagne Sink directo desde Impact Chocan las dos basuras Golpe directamente Chocslam Chocslam a Lubriel Cuéntale Mil Uno Dos y dos victorias En la misma noche El equipo más dominante En Puerto Rico Dos defensas titulares Nada de sangre en su cuerpo Porque el resto está derramada por Moca Retienen sus títulos de una manera histórica en Moca Chicano y Lightning Y hoy se enfrentan nuevamente A la revolución Sayon RT1 Julio Jiménez A ver Vimos lo que pasó en el camerino Vimos a Sayon frustrado Julio le enfocó su mirada en los títulos en pareja Logrará la revolución Recuperar esos títulos Está muy difícil Porque hoy aquí Chicano y Lightning No derrotaron a una Porque se enfrentaron a las Torres del Terror Derrotaron a la seguridad también De paso Esto es histórico A ver Así mismo es Michael Vemos derramado El rostro en sangre Le están entregando las correas Que nos acreditan Como los campeones mundiales Del consejo Y ahí están Y esta noche Como tú mencionas Michael Van a tener una difícil situación Pero hay que estar ahí Hay que estar presente En la Pepín Cestero de Bayamón La Pepín va a reventar Champagne Sin directo desde Impact Wrestling D, Brian Idol Y Natalia Marcova En directo desde la NWA Y muchas grandes Superestrellas Thunder Lightning Los invernalizaron En el tema de Bad Bunny Y aquí tenemos a Lightning Bailando el tema de Bad Bunny Junto con su compañero El Chicano Los más queridos por el público Llegan hoy a Bayamón Para acabar con la revolución ¿Quién saldrá de Bayamón airoso? Tienen que llegar a la Pepín Yo van Esta noche Revancha por el campeonato De la televisión Cuando te estarán midiendo Nuevamente a mi jefe El informante Oye yo van Lo que pasó en Moca Fue una corrupción Gracias a los árbitros De aquí De WC Oye árbitros Este mensaje es que ustedes Tienen que empezar A hacer las cosas bien Porque si no Nosotros vamos a tomar Las cartas en nuestras manos Yo van Esta noche Señor Keovan Usted demostró Que tiene el talento Para estar en las grandes lindas Que tiene el talento Para estar en la Universidad De la Lucha Libre A abrir A tener que demostrarle Al público No abrir Al público Que me desacercan De la religión Y eso Lo duro Me demostraste En Moca Que cuando caíste al piso No pudiste levantarte No demostraste el coraje Lo que demostraste es Es cobardía Un campeón nuevo Y en el piso Arodillado Pidiendo clemencia No yo van Uno se para Y pelea Y esa es la oportunidad Que tienes Esta noche De cierre temporada Lock out Señor yo van Ese campeonato Yo creo Que le queda Muy grande Y esta noche Vuelve a la cintura Del informante Es o no es Señor Antonio Así mismo es Esta noche Mi jefe del informante Se corona Por tercera ocasión Campeón De la televisión Esta noche Informante Esta noche Llegó la hora cero Nuevamente Tienen la oportunidad Y no la oportunidad Sino que tienen la revancha Por el campeonato De la televisión Informante Déjame decirte una cosa Yo creo que te demostré De lo que yo En el hostil Escapaz Por eso Que el pueblo De Puerto Rico Hubiera resultado En boca Y soy el nuevo campeón De la televisión Del consejo mundial De lucha Y estás pidiendo Una revancha Por el campeonato De la televisión No hay ningún tipo De problema informante Te la voy a dar Te voy a derrotar Y te voy a sacar Del camino De una vez Y por todas Te voy a demostrar Nuevamente Que sigo siendo El mejor Llegó la noche Llegó el día El día El día de la coronación Llegamos A lockout Cierre de temporada Hijo del edisma Contra la promesa Diego Luna Diego Luna El hombre de negro Y de oro Esta será la noche Que te quedas solamente Con el negro Porque el oro Se lo va a llevar El hijo del edisma Porque todos Los superclásicos Me van a llenar De más energía De la que ya tengo En mi cuerpo Y esta noche Salimos como campeones Junior completo De la W2 Lucía Superclásicos Esta noche Está de celebración Y no porque la promesa Diego Luna Llega a la Pepín Cestero Sino porque esta es La última noche Del hijo del edisma En el consejo mundial De lucha Hijo del edisma Tienes una misión Y es derrotarme Para subir el escalón Eso es imposible Pero tú serás loco Eso no es así Por algo yo soy El campeón junior completo Más prestigioso En los últimos años Por algo me dicen El señor de oro y negro Por algo me dicen La promesa Y sabes que hijo del edisma Esta noche En Lockout La Pepín Cestero Se va a vestir de oro Y de negro Y eso Es una promesa Para que vea Que la suerte No es de perdedores Yo tengo un título Usted no compadre Suerte para la próxima De negrito No es de perdedores Solo es lo más guapo inner Y eso Esto Esto fue sin golpes de suerte. Esto de que era grande. ¿Saben algo? Nos vemos en Lockout. Vámonos, güey. Raine. ¡Oh! ¡Oh! La jefa Stephanie y el señor Anthony. Revancha por el campeonato de la televisión. El Osil Jovan versus el informante. Revancha por el campeonato mundial junior completo. Hijo del enigma versus Diago Luna. Entrada general 20 dólares. Y niños menores de 10 años entran libre de costo acompañados por un adulto. Se acepta ATH. Visa y Mastercard. Somos WWC. El Otro Mundo. Bueno, Michael, lo que tenemos ahora es un manjar. Carlitos. Aquí vemos ahora frente al campeón universal. Nada más y nada menos que Intelecto 5 Estrellas. Intelecto 5 Estrellas. El superhéroe de Puerto Rico. Enfrentándose al más cool de todos. La oveja negra de la familia Colón. Y actual superestrella de WWE. Parte de LWO. W.O. Carlito Caribean. Cúlparo se enfrenta al hombre que hoy tiene 490 días de reinado como campeón universal. Y si sale victorioso hoy en la Pepín Cestero de Bayamón ante Champagne Singh. Automáticamente rompe el récord de Carlos Colón. Y se pone en esa segunda posición. Y cada vez más cerca de ese primer puesto, Orlando Colón. Yo creo que Intelecto, a ver, va a romper ese récord. Así mismo es. Vemos a un Carlitos definido en una condición impecable. Pero ahí Intelecto también luciendo su cuerpo. Mira, una picada de ojo y lo tira contra la esquina. Y recordemos que hoy los boletos empiezan a venderse desde las 3 de la tarde. La Pepín Cestero de Bayamón. Lockout Champagne Singh. Natalia Marcova. Brian Idol. Entre muchas otras superestrella. Los boletos de Euphoria también se venden hoy. La Pepín Cestero de Bayamón. Y también se está vendiendo en Ray Team Mini Market. Llega por ahí al barrio Mameyalen Dorado. Y adquiere los tuyos. Y de una vez te llevas la foto con Rigo González. Así mismo es. Aprovecha la oportunidad. Lo toma por el brazo. Lo invierte Intelecto. Lo lleva contra la esquina. Y un tope que derriba Carlitos. Intelecto. Cinco estrellas. El superhéroe puertorriqueño. 490 días como campeón universal. Una carrera histórica de más de 10 años. Y en su primer año en el Consejo Mundial de Lucha. Se convierte en campeón universal en aniversario 49. Y aquí en el 50 luego de un año. Sosteniendo el título más importante en la lucha libre latinoamericana. Hoy aquí contra Carlitos, Cari y Villancourt. Esa lucha todo el mundo estuvo esperándola. Tenía mil expectativas. Carlitos en la mejor condición física de su vida. Pero ahora obvio por qué. Esta era la última lucha de Carlitos en Puerto Rico. En el circuito independiente con WWE. Así mismo es lo que guillotinó ahora. Intelecto cinco estrellas. Carlitos de forma astuta están traduciéndose al cuadrilátero. Recuerda que los boletos desde las 3 de la tarde. Venga a disfrutar del cierre de temporada. Al lockout en la Pepín Cestero de Bayamón esta noche. Oye Michael. Y para euforia los boletos. Vaya nada más y nada menos que a rating mini marco. Y esta noche se van a vender. Esta noche en Bayamón. Oye Santito se puede. Se puede. Se puede. Ah Santito me dijo que no. Contra. Pero mañana. Santito me dice que mañana venimos con una noticia. Y es que hay una parada entre medio de euforia y de lockout. ¿Cuándo y dónde tiene que estar pendiente mañana las superestrellas de la lucha libre? Por guapa y guapa América. Mientras tanto el superhéroe puertorriqueño se crece. Intelecto cinco estrellas. Sobre Carlitos Caribbean. Cool lo eleva. Señoras y señores. Y viene un palm handle slam. Y efectivamente corre. No. Snake Eyes. Por parte de Intelecto cinco estrellas. Big Body se crece. El Juan Adino busca el conteo. Levadura. Levadura. Y solamente llega dos. Cortesía de Pelayo Vázquez. Por poco se lleva la victoria. Está un poco confundido. Intelecto cinco estrellas. Carlitos está lastimado. Bastante. Vamos a ver la repetición. Michael lo llevó y lo tiró contra la esquina. Ahí vemos la repetición. Buscó impulso y patada salvaje. Un saludo y un beso y un abrazo a Axel Cruz. Quien se encuentra viendo este programa. No se encuentra con nosotros. Pero la semana que viene. Viene por aquí nuevamente. Hacer lo suyo. Y el rudo de los rudos. Uno, dos y solamente llega dos. Y en honor a Axel Farmacia Yarián. En la calle Salvador Brau. Número 44 en Cabo Rojo. Donde consigues la pastillita que te quite el dolor. Incluye vacunación. Farmacia Yarián comprometida con el pueblo de Cabo Rojo. Mientras tanto, Intelecto 5 Estrellas está llevándose un sándwich de nudillo cortesía del Colón. Con más reinados de campeón universal después de su papá, de hecho. Bueno, sí, lo está tomando ahora. Ahí vemos a un Carlitos llevando a Intelecto 5 Estrellas. Lo pone y palmetazo en la caja del pecho fuerte. Carlitos Cari Biancúl actualmente en WWE. Dándole dar rojo y demás a Intelecto 5 Estrellas. Hasta ese momento su prueba más fuerte como campeón universal. Hoy se enfrenta a Sean Payne Singh en directo de Impact Wrestling. Pero por quienes no sepan, ¿quién es Sean Payne Singh? Es el hijo del legendario luchador de India, integrante del Salón de la Fama. Gama Singh, señoras y señores. Uno de los más queridos en Puerto Rico. Su hijo llega para quedarse al 100 por 35. Y Carlitos Cari Biancúl baila con un lazo a Intelecto 5 Estrellas. Oye, a ver, le dice a Pelayo. ¡Jame María! Le va a meter Axel. Yo sé que está celebrando esto desde la caja. Michael trata de llevarse la victoria. No lo logra Carlitos en una condición increíble. Como le muestra su corpulencia al público. Y vamos a ver el momento de la repetición con cuando Carlitos lo azotó con ese lazo vaquero. Así que vamos a aprovechar este momento, Michael, para hacer una pausa y en breve continuamos con más. Amazonas llegó el momento. Esta noche regresamos en grande a la Pepín Cestero de Bayamón. Cierre de temporada, lock out. Señor Anthony, te ha llenado la boca. Le ha apartado el respeto a esta dama. Pero esta noche acabamos contigo. Sabemos que esto no es 3 contra 2. Sabemos que esto va a ser 5 para 2. Pero sabes que aquí no hay miedo, papá. Trae a tu madre, trae a tu abuela, trae a tu cobrillo. La Guerrera, Amazonas y Brandon estamos listos para cerrar el año con brocha de oro. Si no les gusta, el problema es de ustedes. Nosotros somos el uno y solo, LUCs That Kill. Y hoy en día, me y Natalia Markova se van con Mike Nice y Amazonia. Y tengo que decirle, Mike, no es la primera vez que he estado en la red con ustedes. Y esta vez, tú vas a ganar más de 100% de mí. Dígame lo que vas a hacer con Amazonia. Sí, ¿quién te va a salvar ahora? Porque LUCs Kill... Y así lo vamos a ganar. Llegó el fin. Llegó la hora cero. Llegó el cierre. Esta noche, la papi se espera Bayamón, Brian Idol. Ay, papá, el showman Mike Nice va a estar una vez más frente a ti. Así que tienes que ir a luchar, porque yo lo voy a hacer. Yo estoy volado como la espuma de la champán. Ay, ay, ay. Es que esta noche, usted y yo, vamos a sacar candela en el cierre de temporada del Consejo Mundial de Lucha Libre. Los caos, ángeles. Aleluya. Esta noche, artillería ilegal, compadre. Carlos de Chicano Cotto y el mudo Caco de Laini. Ustedes piensan que porque en septiembre negro tuvieron una pizca de suerte. Ustedes, esta noche, salen con la victoria en la Pepin Cestero de Bayamón. Déjenme decirles que están muy, pero muy equivocados. Esta noche, el lockout, cerramos con broche de oro el 2023. Y vamos a provocar que tenga las navidades más oscuras de sus vidas. Me da lástima con mi hija, la compadre. Pero papá, pasan las navidades en el hospital. Porque esta noche, lo sacamos de carrera. Y vamos a traer los campeonatos mundiales en parejas. Porque somos la maldita revolución. Esta noche, el lockout, cerramos con la temporada. Pepin Cestero de Bayamón. Qué mejor escenario para enfrentarnos a la revolución. Y si nos vencen, van a tener esa oportunidad con los títulos mundiales en pareja. Revolución. Cerramos una historia y comenzamos otra. Pero esta historia es diferente. Porque nosotros somos los campeones y ustedes los retadores. Así que venzanos. Venzanos. Para que tengas su oportunidad. Compadre, le dije mucha suerte en su encuentro. Y me dijo que la suerte es de perdedores. Pues agrírense. Porque esta noche, la suerte nos acompaña. Porque ustedes van a perder. Y no van a tener su oportunidad. Porque nosotros estamos listos. Putos. WWC presenta Lockout. El cierre de temporada 2023. Esta noche a las 8 pm. En la cancha José Pepín Cestero de Bayamón. Por el Campeonato Universal. Ordenada por el director de operaciones, Eddie Colón. Intelecto 5 estrellas. Versus Gamma Saint Junior. Desde Impact Wrestling. Revancha por el Campeonato del Caribe. Donde la seguridad del nuevo orden. No podrá estar en la esquina. Mr. Ratings. Ray González. Versus el campeón Savant. Por el Campeonato de Puerto Rico. El hombre que no es fácil. Gilbert. Versus el temible macabro. Mano a mano. The Showman. Mike Nice. Versus Brian Idol. La riña continúa. La artillería ilegal. Versus la maldita revolución. Lucha de desventaja ordenada por el director de operaciones. La guerrera amazona. Y Brandon de Skater. Versus The Russian Crush. Natalia Markova. La jefa Stephanie. Y el señor Anthony. Revancha por el Campeonato de la Televisión. El Ozil Jovan. Versus el informante. Revancha por el Campeonato Mundial Junior completo. Hijo del Enigma. Versus Diago Luna. Entrada general 20 dólares. Y niños menores de 10 años. Entran libre de costo acompañados por un adulto. Se acepta ATH. Visa y Mastercard. Somos WWC. El Otro Mundo. Solamente dos sorprendidos intelectos. Cinco estrellas. Ahí le reclama Pelayo. Y también está haciendo señal de victoria. Esto me huele a peligro. Michael si lo atrapa en la doble Nelson. Y efectivamente. Mira la repetición ahora. Y está buscando ese Full Nelson Slam. Que le dio muchas victorias. Y Pelayo Vázquez acaba de chocar. Contra una pared de 6 cuartos. 24 y 275 libras. No hay levadura que valga. Oye. A ver. Carlito tiene el título. Lo va a golpear con él. Yo creo que esto es todo. Sí. Mira. Está venado. ¡Wow! Le dio con la correa a Michael. Yo creo que esto es todo. A ver. ¿Qué rayos? Carlito Caribe en curso. Se va a llevar la victoria. Carlito acaba de golpear con el título. A intelecto. Cinco estrellas. Dice. Bueno. Ya que cará. Ya lo golpeé. Oye. Otra vez. Pero ¿cuál es la necesidad? A ver. Lo tiene tendido en el centro. En efecto, Michael. No sé qué está haciendo Carlito. Está bastante enfurecido. Está tomando la correa universal. Lo va a pegar. Y falló ahora. Falló, Carlito. Lo eleva a intelecto. Cinco estrellas con una tremenda catapulta. Mientras busca moribundo ese segundo aire. Intelecto está peleando por mero instinto. Está todavía todo golpeado. Está aturdido. Sabrá si tiene alguna conmoción en este momento. No es un impacto sencillo. Eso es un pedazo de metal completamente sólido. Directamente a la cabeza. Intelecto le va a dar con el título. La gente quiere ver pinceladas de Intelecto más rudo. Vimos lo que hizo con la silla. Vimos lo que está haciendo recientemente. ¡Ah! Pero no. Intelecto. Piensa en los niños y piensa en toda su afición. Y Carlito le acaba de dar el derechazo de su vida, papá. Como pelea callejera. Barre campo. Uno, dos. Y solamente llega dos. Solamente dos, Michael Carlito. O sea, la verdad que... Míralo siempre con una DDT. Ahora y trata de llevarse la victoria nuevamente. Vamos a ver. Uno, dos. Solamente dos. Por poco, señoras y señores. Carlito se llevaba la victoria. En una lucha sumamente importante en el 50. Va nuevamente. El escudo del Capitán Estrella. Como diría Axel Cruz. Carlito tiene el escudo de Capitán América. O del superhéroe puertorriqueño. Y se está burlando de Intelecto. Ese es un escudo que de hecho la idea se lo dieron los niños. Fue un niño con sus condiciones. Un niño especial. A quien Intelecto tiene aferrado del corazón. Y le hizo caso. Mira qué rayos. Acabó de hacer un Edi Guerrero aquí. Le está diciendo que lo va a golpear. Que la manzana, por su parte. Está mordiendo la manzana. Carlito, Cari y Biancull. Pelayo sigue peleando con Intelecto. Cinco estrellas. Y qué rayos. Le escupió la manzana a Pelayo. Axel está celebrando desde su casa en estos momentos. A ver. Así mismo es. Me imagino que está gozando. Pelayo ha quedado sin visión. Y ahora Intelecto está de forma salvaje. Llevándose prácticamente la victoria. Michael. Uno, dos. Y tres. Michael. Intelecto. Cinco estrellas. Derrota a Carlito. Cari y Biancull. Con su full Nelson Slam. Hasta el momento. La única persona en levantarse de esa movida ha sido Zion R.T. One. No podemos creer cómo lo logró. Pero esta movida derrotó a Carlito. Derrotó a Fandango. Derrotó a César Bononi. Derrotó a Vin Steele. Y hoy, esta noche, se enfrenta Intelecto cinco estrellas en el reinado más largo de esta generación. Día 490. Ante Champagne Singh de Impact Wrestling. Será Champagne Singh un nombre más en la histórica lista de un histórico reinado de Intelecto cinco estrellas. Caerá también ante el full Nelson Slam, Abel. Bueno, hay que estar esta noche, Michael. Hay que llegar temprano a la Pemisa Estero de Bayamón. Los boletos ya están a la venta. La boletería abre a las tres de la tarde. Vemos a un Carlitos tirado. Un Carlitos que hoy día se encuentra, como tú mencionaste, en WWE. Y ahí vemos el escudo. El escudo que lo hace convertir en el superhéroe de todos los niños, Michael. Señoras y señores, hoy, tres de la tarde, abre esa boletería. No te puedes quedar en tu casa. Tienes que llegar a la Pemisa Estero de Bayamón y ser testigo de la historia. El cierre de temporada más grande en todo Puerto Rico. Estrellas internacionales. Lo mejor del patio. Hoy, aquí, en la Pemisa Estero de Bayamón. Y, de hecho, también se estarán vendiendo los boletos de Euphoria. 20 de enero, 2024. Pemisa Estero de Bayamón, disponible por Fight TV. Dolph Ziggler, actualmente Nick Nemeth. Ryan Nemeth de AEW. Chris Adonis, anteriormente Chris Masters. Y también por ahí Matt Cardona, anteriormente Zack Ryder. Natalia Marcovi y Ryan Idol de la NWA. Y mucho más en Euphoria. 20 de enero, los boletos se venden hoy en la Pemisa Estero de Bayamón. Y en Rating Mini Market. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Every man that has challenged you thus far, you have defeated. But this time will be different. Intelecto Cinco Estrellas. Escúcheme bien. On December 9 in Bayamón, you will be defending your Universal Championship against me, Mr. Champagne Singh, Gamma Singh Jr. Puerto Rico needs a new champion. And you can put your money on it. Ay, mi madre, Juno Colón, para las superestrellas de la lucha libre, WWC. Y conmigo, el campeón universal, intelecto cincoestrella, campeón 2023, un año de muchos logros. Pero sin embargo, esta noche, en Lockout, te enfrentas a un extranjero, traído por Eddie y la Maravilla Colón. Todo el mundo sabe que esta noche tengo un compromiso muy importante, y es defender el campeonato universal. Es un extranjero traído por el que se hace llamar ahora, dizque el flamante director de operaciones, Eddie y la Maravilla, así la oeja negra de la familia Colón, que se ha encargado de viajar el mundo entero, buscando un oponente para un servidor de tres o cinco estrellas, para que pueda terminar el trabajo, que ni él ni ninguno de sus secuaces del nuevo orden han podido terminar, y es quitarme el campeonato universal. Ha traído un luchador de gran renombre internacional, sí, de segunda generación, otra oeja negra de otra familia, llamado Gamma Singh. Pero tú sabes, Juno Colón, que yo le hice una promesa a toda la fanaticada legendaria, a todos los niños, y yo soy un hombre de palabras. Y esta noche, yo voy a celebrar el cierre de temporada en la histórica Petín Cestero de Bayamón, derrotando a Gamma Singh. Y cuando le cuente una, dos y tres, yo voy a celebrar esa victoria en grande con toda la fanaticada legendaria, y todos los niños que me han dado su apoyo durante toda esta travesía como campeón universal. Así que fanaticada legendaria y todos los niños, recuerden, esta noche sí a tan solo horas, todos los caminos conducen a la histórica Petín Cestero de Bayamón, y vamos a celebrar en grande, junto a todos mis compañeros de un ejército que cree la justicia, y junto a un servidor, el cierre de temporada de su casa, y mi casa, la W de los Césicos y Juno Colón. Ahora, nos vamos directo para Petín Cestero de Bayamón. Y esto es mi mensaje. ¡Cinco! ¡Estrella! WWC presenta Lockout, el cierre de temporada dos mil veintitrés. Esta noche a las ocho PM, en la cancha José Pepín Cestero de Bayamón, por el campeonato universal, ordenada por el director de operaciones, Eddie Colón, intelecto cinco estrellas, versus Gamma Sin Junior. Desde Impact Wrestling, revancha por el campeonato del Caribe, donde la seguridad del nuevo orden no podrá estar en la esquina. Mr. Ratings, Rey González, versus el campeón Savant, por el campeonato de Puerto Rico, el hombre que no es fácil, Gilbert, versus el temible macabro, mano a mano, The Showman, Mike Nice, versus Brian Idol, la riña continúa, la artillería ilegal, versus la maldita revolución, lucha de desventaja, ordenada por el director de operaciones, la guerrera amazona, y Brandon de Skater, versus The Russian Crush, Natalia Markova, la jefa Stephanie, y el señor Anthony, revancha por el campeonato de la televisión, el hostil Jovan, versus el informante, revancha por el campeonato mundial junior completo, hijo del enigma, versus Diago Luna, entrada general, 20 dólares, y niños menores de 10 años, entran libre de costo acompañados por un adulto, se acepta ATH, Visa y Mastercard, somos WWC, el otro mundo. Le invitamos a hospedarse en el Coral by the Sea Hotel, localizado en la exclusiva área turística de Isla Verde, cómodas habitaciones con acceso a internet y cable TV, pruebe las delicias de Piuvelo, y platos Restaurant and Bar, a pasos de la playa y bien cerca del aeropuerto, para reservaciones llame al 787-791-6868, o acceda a nuestra página en el internet, www.coralbythesee.com Bueno señoras y señores, bienvenidos a lo que está pasando en WWC, en ruta a esta noche, Lockout, el cierre de temporada, Pepín Cestero de Bayamón, 8 de la noche, boletos a la venta hoy, ahora mismo desde las 3 de la tarde, en la boletería de la Pepín, y para entender que rayos está pasando, porque hay de todo un poco en WWC, hay para todo tipo de público, tenemos que entender la saga, lo que está ocurriendo, y vamos a comenzar por la primera, el temible Macabro gana el campeonato de Puerto Rico, Puerto Rico entero se vuelve tinieblas, y la piedra en su camino, es el excampeón universal, The Precious One Gilbert, dos seres humanos que se detestan con todas las fuerzas, chocan esta noche, el Lockout de la Pepín Cestero de Bayamón, Santito, vamos con el video, no hay nada más bello que los recuerdos, jajajajajaja, Gilbert, recuerdas en el 2011, ese es el hombre que quiero tener de frente, este sábado en la Pepín, Cestero de Bayamón, irónico, antes eras el hombre con mi llava leyenda, y ahora eres tú la leyenda, te voy a hacer sentir la humillación, que tú le hacías sentir a otros, te voy a esconderte en una bonita imagen, y saca a ese tipo tramposo y malvado a pasear, ese que hacía lo que fuera por llevarse a la victoria, vengo por ti Gilbert, jajajajaja, soy tú el duro, soy el campeón de Puerto Rico, el temible Macabro, y voy a hacerte pagar, por todos tus pecados, jajajajaja, esta es mi era, que todos vengan a mis pies, juguemos. Macabro, a ti te gusta estar dando con esa guitarra a traición, como un cobarde, porque en mi libro es lo que tú eres un cobarde, agarra esa guitarra que tú tienes, la cual llamas sueño, y me has pegado en la espalda tan fuerte, en dos ocasiones, pues déjame hacerte una cosa, vuelvo y te repito, por si acaso se te olvida, mi cuerpo tiene los guitarras, que te pertenecen y te los pienso cobrar en el cierre de temporada Lockout. Ok, perfecto, a ti te gusta estar atacando a traición como el cobarde que eres, tienes una guitarra que se llama sueño, no hay problema, pues yo tengo una dormilona que cuando te la aplique te voy a poner a dormir pero sin sueño y cuando despiertes va a haber un nuevo campeón de Puerto Rico en la figura de The Proof de San Gilbert porque en el cierre de temporada Lockout, campeonato de Puerto Rico en juego y ruega a Dios que yo no agarre la guitarra esa tuya porque te la voy a poner de sombrero de una manera que no es fácil. Ya estoy cansado Gilbert, aportes comerte y oí, todas tus palabras apesten mi hipotecía, tu sabes que iba a derrotarte y me robaste a la lucha y punto, no voy a discutirlo, pero Gilbert, esta noche en la Pepín Cestero de Bayamón será una historia muy distinta, tu hablas de tu famosa dormilona, como si eso fuera detenerme, como apagas el oxígeno de alguien que ya no respira, que ha muerto por dentro, Gilbert vas a enfrentarte a un macabro indestructible, soy el temible campeón de Puerto Rico y tú ni nadie vas a arrebatar de mí lo que me pertenece, esta noche solo saldrá uno caminando Gilbert y ese será macabro. Esta noche cierra de temporada Lockout, campeonato de Puerto Rico en juego y The Precious Van Gilbert se tiene que enfrentar a un payaso que tiene la boca grande, está jaltado hablando aquí en televisión nacional, que tú quieres enfrentar a The Precious Van Gilbert, pero el del pasado, ese que destruía leyenda, ese es The Precious Van Gilbert que hacía lo que tenía que hacer para salir por la puerta ancha, pues déjame decirte una cosa payaso macabro, no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir, porque yo te voy a enseñar que llega The Precious Van Gilbert, yo mamá, detrás de 14 años, en este negocio, fastidiándome, y la última vez me dejaste tendido con el guitarrazo que me metiste, pues déjame decirte una cosa, ni tú ni nadie va a dejar tendido en el suelo a The Precious Van Gilbert y ruego a la papá Dios hacia el Todopoderoso que yo no agarre esa guitarra esta noche, porque te la voy a poner de sombrero, así que, es que ya estoy ready, si yo tengo que macabro coger esa careta fea tuya que tú tienes, y arrastrarla, y usarla desde MAPO por toda la premisa estrella de Bayamón, lo voy a hacer, si tengo que llevarte a patar limpia, hasta la calle, hasta la ventancia, lo empiezo a hacer, porque The Precious Van Gilbert se respeta, y te voy a quitar el campeonato de Puerto Rico, y te voy a enseñar quién es The Precious Van Gilbert, así que, cierra la temporada, lockout, macabro, ven y dalo todo, porque vengo con una cosa en mente, vengo a pelear, pero vengo a ponerte respeto de una manera que no es fácil. Bueno, la cosa está caliente entre Gilbert y Macabro, pero si está caliente entre esos dos, Rey González y Saban, eso es guerra nuclear entre estos dos caballeros, dos hombres que llevan detestándose toda la vida, llevan una guerra de más de un año, se enfrentan esta noche en la Pepín Cestero de Bayamón, por el campeonato del Caribe, Rey González le falta un título, uno solamente en su récord, para el Grand Slam, y lo tiene Saban, para entender de dónde viene el odio de parte y parte, Santito, vamos con el video. Yo quiero pedir una lucha más con Saban, por el campeonato del Caribe, pero que la seguridad, a los soplapotes, no pueden estar en la esquina. Rey González, esta noche, Rey González, vuelve a la Pepín Cestero de Bayamón, en una de esas noches, que Rey piensa que va a ser el héroe, pues déjame adelantarte algo, Rey, esta noche, no es tu noche, es mi noche, ¿tú sabes por qué? Porque soy el campeón, y tengo un campeonato, te has ido por todos los medios a decir que ese es el campeonato que te falta, que te sientes como que has defraudado a la fanaticada, si lo has hecho, pero no es por eso, es porque tú no puedes derrotar al campeón, y no es la fanaticada, la fanaticada injustificadamente, como que la te quieren, pero eres tú mismo, que no puedes vivir, por dentro te está comiendo, que tú no puedes derrotar al campeón, te voy a decir, esta noche, lleva todo lo que te ha hecho una leyenda, llévalo todo, lleva tu bagaya, lleva tus ganas de pelear, lleva tu técnica, lleva la buena lucha libre por la que todo el mundo te quiere, que te garantizo que eso no va a ser suficiente para derrotar al campeón, te falta este, para ser Gran Lam, pues yo soy campeón Gran Lam, y te quiero decir que se siente espectacular, pero tú, no lo vas a sentir, porque esta noche te garantizo que mientras más tú pelees, más voy a pelear yo, te garantizo que si tú me pones la figura 4, yo te voy a poner la camera clutch, te garantizo que si tú me luchas, yo te voy a luchar, y si tú me peleas, chichani soy el campeón, llego 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 el campeón, y esta noche es la Pepe un certeo de B pagano, por ser el mejor, por ser el paráter, para pagar la pecina, para pagar la pecina, la disciplina, Michael Morales Torres para el otro mundo y esta noche el compromiso más importante en su carrera Mr. Rating Rey González Saban el campeonato del Caribe la seguridad no puede estar en la esquina y Rey falta más oro en el bando técnico, falta más oro en el ejército de la justicia quiero ir a este punto, que se siente ser esa nueva figura líder de este ejército, junto con Intelecto junto con Mike Nice, junto con toda esta nueva generación de talentos que está subiendo y tener la oportunidad de ponerle el orden y el respeto a Saban y a su gente Obviamente el grupo está bien sincronizado, está bien unido están los muchachos siempre atentos están escuchando consejos yo creo que el líder de más paciencia que ha pasado por este camerino se llama Rey González, porque obviamente he tenido la paciencia en estos muchachos, en este roste, en estos competidores que obviamente han probado no una, sino dos, tres cincuenta mil veces que están en WBC para quedarse y poner ese público obviamente a entretenerlo de la mejor manera y esta noche el lockout Sabat y su nuevo orden yo creo que tienen las manos llenas primero Sabat tiene que estar con los canzoncillos ya mojados, porque obviamente sabe que no puede tener la seguridad en su esquina lo que significa que él tiene que luchar solito y si él está pensando en esos momentos que no va a tener la seguridad pues eso le ocasiona obviamente estrés y eso es lo que yo busco presión darle presión porque sabes Sabat que este viejito de cincuenta y un años todavía tiene gas en el tanque y te lo ha demostrado y esta noche no va a ser una excepción maldita sea como tú dijiste Michael ese campeonato es el que me hace falta para la colección y lo voy a obtener esta noche con el favor de la fanaticada que se va a dar cita loca vamos a cerrar el cierre de temporada el loca o en la cancha Pepín Cestero le voy a llamar un con broche de oro y lo voy a cerrar ganando el campeonato del caribe así que Sabat prepárate porque como siempre dice Mr. Rating Ray González te voy a dar jaque mat WWC presenta Lockout el cierre de temporada dos mil veintitrés esta noche a las ocho pm en la cancha José Pepín Cestero de Bayamón por el campeonato universal ordenada por el director de operaciones Eddie Colón intelecto cinco estrellas versus Gamma Singh Junior desde Impact Wrestling revancha por el campeonato del caribe donde la seguridad del nuevo orden no podrá estar en la esquina Mr. Ratings Ray González versus el campeón Savant por el campeonato de Puerto Rico el hombre que no es fácil Gilbert versus el temible macabro mano a mano The Showman Mike Nice versus Brian Idol la riña continúa la artillería ilegal versus la maldita revolución lucha de desventaja ordenada por el director de operaciones la guerrera amazona y Brandon The Skater versus The Russian Crush Natalia Markova la jefa Stephanie y el señor Anthony revancha por el campeonato de la televisión el Osil Jovan versus el informante revancha por el campeonato mundial junior completo hijo del enigma versus Diago Luna entrada general veinte dólares y niños menores de diez años entran libre de costo acompañados por un adulto se acepta ATH Visa y Mastercard somos WWC el otro mundo bueno Michael que clase de programa hemos tenido hoy sábado en Lockout estamos a pocas horas de irnos para Bayamón Michael oye Santito quien guía para allá tu guías para allá ahí va pues vámonos para Bayamón hoy ocho de la noche Lockout cierre de temporada el más grande en Puerto Rico donde Pepín Cestero de Bayamón y donde vamos a vernos también allí porque tenemos que comprar los boletos por Foria oye desde las tres de la tarde y los boletos por Foria van a estar esta noche nada más y nada menos que el Lockout Michael así que a las tres de la tarde abren la boletería vámonos para allá todos para Bayamón nos vemos esta noche oye paramos en Guabata por ahí en el camino vamos a ir vamos a ver estamos en navidades un poquito o algo lo que sea nos vemos en Bayamón un pitorrito nos vemos en Bayamón ¡Suscríbete al canal!